Pablo está exhortando bajo la unción del espíritu, sintiendo que los creyentes en ese tiempo podrían extraviar sus sentidos de alguna forma por la astucia de la serpiente o de como usted y yo conocemos de Satanás. La palabra sentido es la facultad mediante la cual percibe el hombre la impresión o la percepción de las cosas exteriores y es ayudado por ciertos órganos sensoriales que son los órganos especializados que reciben estímulos del exterior y transmiten el impulso a través de las vías nerviosas hasta el sistema nervioso central. Eso es lo que dice el diccionario, la Real Academia sobre la definición de los sentidos humanos. Los cinco sentidos principales que usted y yo conocemos son el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Y estos fueron dados por Dios para usarlos y ejercitarlos correctamente y así usted y yo poder diferenciar entre lo bueno y lo malo. Por algo el libro de los hebreos, el capítulo 5, el verso 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Pero quiero explicarles donde están los sentidos hermanos en nuestros cuerpos están ubicados los órganos como son la nariz, la lengua, el oído, los ojos y las manos. Pero los sentidos de los que está hablando el apóstol Pablo están ubicados en el alma. Es por eso que un muerto no siente aunque tenga los órganos ahí. La razón es porque su alma y su espíritu han abandonado su cuerpo. Y déjenme darles un ejemplo para darle un poco más de luz sobre esto. Recuerdan lo que dice en San Lucas cuando Jesús habló de la parábola de Lázaro y el rico. Y dice que murió el mendigo Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en llama. Si analizamos esta historia nos daremos cuenta hermanos que aunque el rico estaba muerto podía ver, reconocer, sentir sed, hablar, sentir el tormento y por el tacto palpar el calor de las llamas. Y esto quiere decir claramente que los sentidos están en el alma. Alabado el nombre de Jesús. Ahora cuáles son los sentidos hablando ya específicamente a los que se refiere el apóstol Pablo cuando exhorta a la iglesia de Corintio. Recordemos cuál fue el sentido que atacó la serpiente para engañar a Eva. La serpiente sabía esto y ella muy astutamente afectó y atacó el sentido de la audición de Eva. Satanás sabe cómo extraviar nuestros sentidos espirituales. Hermanos el oído humano es el responsable de generar el equilibrio y el balance en el cuerpo. Satanás sabe que si logra extraviar tu audición espiritual perderás el equilibrio y vas a terminar pecando. Por eso el libro de Apocalipsis dice si alguno tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y yo no sé si hay alguien que trajo no solo las orejas, el sentido auditivo y pueda oír lo que la palabra de Dios habla en Misaday esta tarde. Hermano, ¿qué está usted escuchando últimamente? Hermanos que han dejado que Satanás con su astucia les extravíe su oído espiritual. Ya no oyen a Dios como antes, han prestado su sentido auditivo para oír chismes, malas conversaciones, críticas destructivas, falsos testimonios, música mundana y poder. Filosofías humanas y conceptos contrarios a la palabra. Proverbios dice hijo mío está atento a mis palabras e inclina tu oído a mis razones. Hay hermanos que agudizan el sentido auditivo para escuchar la novela. Están en la casa ahí y no pueden escuchar y hasta mandan a callar a sus niños. Oye cállate que no escucho lo que Rigoberto le dice a María Julieta. Y ahí están, agudizan el sentido auditivo para escuchar al mismo diablo y escuchar las cosas del mundo. Oh pero que extraño vienen al culto y cuando se está predicando se les adormece el sentido auditivo. Oye ¿de qué predicaron? No sé pero estuvo bueno. Ah no se acuerdan en el culto se les adormece el enemigo con su astucia lo pone a pensar en otra cosa. Y aunque tiene las orejas, las antenas, su ausentido auditivo está extraviado. Y no oye la voz de Dios, le entra por acá y le sale por acá. Ah pero pregúntele en qué capítulo va la novela y le dice el día, la fecha y el canal Univisión. Pero el Señor en esta tarde tiene un hisopo espiritual que es la palabra de Dios útil para limpiarnos los oídos del alma. El otro sentido que la serpiente con su astucia ataca es la vista, la visión. Hermanos esto es interesante, hoy más que nunca estamos corriendo el riesgo de perder el sentido de la visión. Vivimos en la era del entretenimiento y la saturación digital. Hoy todo entra por los ojos, todo lo que nos rodea está constantemente atacando nuestra percepción visual. Gran porcentaje de nuestros jóvenes están siendo atraídos por la ilusión de una falsa vida a través de las redes sociales. Hoy para esta generación es más importante vivir a través de los ojos de otra persona, como un cantante, como un millonario, como un deportista, como alguien famoso. El enemigo astutamente ha manipulado estas plataformas y medios visuales como Facebook, Instagram, TikTok, Netflix y muchas más para lograr extraviar la visión de esta generación. Hoy vivimos en la era de la información y la interconexión, tenemos el mundo al alcance de una pantalla y el sentido ocular se ha vuelto perezoso. Todo lo que vemos lo consumimos, lo queremos y lo compramos. Nuestros ojos están expuestos a recibir velozmente contenido de cualquier tema que esta carne le produzca satisfacción. Nuestros jóvenes están así, con esto conectados. No ven lo que Dios está haciendo, no ven el propósito de Dios en sus vidas, iglesia, donde está tu mirada en esta noche. Hoy este sentido sí que es bien importante, el olfato. Olfato, esta palabra viene del latín olfato y es uno de los cinco sentidos con el cual se perciben los olores. Los que hemos tenido hermanos, la experiencia de ver estados infectados por el COVID, en algún momento perdimos el olfato. Uno de los síntomas de este terrible virus fue que perdí el olfato completamente y me di cuenta que tenía el virus. La comida no me sabía nada, el perfume no lo percibían, los olores pasaban inadvertidos por mi nariz. No podíamos oler nada, no sabíamos si la sopa estaba salada o simple. ¿Qué representa este sentido del olfato hablando espiritualmente hermano José? Esto representa nuestra conciencia o discernimiento, dígame. La conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Una buena conciencia tiene la capacidad de distinguir entre el bien y el mal y está libre de culpa. Una persona con buena conciencia mantiene su integridad, pero una conciencia cauterizada, quemada como dice el apóstol Pablo, se ha vuelto insensible. No percibe entre lo bueno y lo malo, se volvió insensible. Es como si perdiéramos el sentido del olfato espiritual, afectando nuestro conocimiento del bien y del mal. No podemos distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Tito dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro. Sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier toda buena obra. Esto es palabra de Dios. Cuando el enemigo, iglesia de Meisaday, logra robar este sentido del olfato espiritual, es cuando la persona se volverá apóstata, es cuando la persona perderá totalmente el temor de Dios, ya no tendrá sensibilidad por la presencia de Dios. Es aquí cuando dice el apóstol Pablo que al tener la conciencia cauterizada, muchos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando dejas que el enemigo extravíe el sentido del olfato espiritual, alguien dice gloria a Dios, todavía alguien tiene los sentidos aquí, alguien está escuchando a Dios, alguien tiene discernimiento todavía de que esto es palabra de Dios. El gusto, otro sentido espiritual, el gusto es uno de los cinco sentidos, actúa por contacto de sustancias solubles con la lengua. Oh, esto es algo impresionante en el ámbito espiritual. El Satanás y los mismos diablos quieren extraviar tu sentido del gusto espiritual. ¿Qué es esto hermano José? El sentido para saborear las cosas espirituales. Quienes solo tienen el gusto físico, desgustan lo natural, pero no lo espiritual. He conocido a través de mis años, hombres que se arrodillaban dos horas y se quedaban dormidos por tradición. Porque es una costumbre orar. Hermanos que llevan años en la iglesia, que todo lo hacen sin gusto. Por eso no se les ve que se deleitan en la alabanza. Vienen a los cultos, oyen la palabra, pero no la disfrutan. El Salmo 119 dice, ¡Cuán dulce son a mi paladar! Tus palabras, más que la miel a la boca, alabado el nombre de Jesús. Oran por costumbre, pero no tienen intimidad con Dios. El ayuno para ellos es una costumbre de aguantar hambre solamente. Vienen a los cultos, pero no ofrecen culto a Dios. Cantan los coros, pero no son adoradores allá. Escuchen la palabra, pero no son hacedores de la palabra. Por años no han sabido disfrutar el manjar de la salvación. Cristianos que perdieron el gusto por las cosas de Dios. A este le tengo mucho miedo. ¡Qué miedo hermanos! Estar predicando sin gusto espiritual. ¡Qué miedo estar sirviendo a Dios en un altar santo! Sin gusto, sin santidad, sin temor de Dios. Solamente por cumplirle al pastor. ¡Qué miedo venir a los cultos solamente para que el pastor no se enoje! Le falta el gusto espiritual. Yo me goce, me deleito con los que me dicen a la casa de Jehová. ¡Iremos! Gusto espiritual, esto le tiene que saber bueno. Alguien puede aplaudirlo con gusto. Alguien puede alabarlo, alguien se puede poner de pie. Te amo Señor, pero no como una religión. Yo vine a adorarte. No deje que el enemigo extravíe su olfato, su gusto, su visión, su audición espiritual. Es que en su presencia hay plenitud. Dígalo, de gozo, delicias a tu diestra. Por siempre. Necesitamos estar activos cuidando nuestros sentidos del alma. Otro de los sentidos que el enemigo astutamente está intentando que usted extravíe. Extraviar es perder, ¿sabía eso? Es el tacto. Uno de los cinco sentidos. Las manos. ¿Cómo así las manos hermano? ¿Esto qué representa? El Salmo 24. 3.4 dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Las manos representan la santidad. Nadie verá a Dios sin santidad. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira ni contiendas. No podemos permitir que el enemigo nos robe algo que solo la iglesia tiene. Somos santos porque Él es santo. La virtud más preciosa que tiene mi Dios es su santidad. Porque Él es santo hermano, sin mancha y sin pecado. Y Él quiere que la iglesia no pierda su santidad. Usted es portador de la santidad de nuestro Dios. Por eso cuando usted levante las manos, pídale a Dios que lo limpie. Pídale a Dios que lo lave con su sangre. Porque sin santidad. El enemigo quiere que tus sentidos perciban en esta generación el pecado menos ofensivo, el cielo menos atractivo, el infierno menos horrible y el evangelio menos urgente. Los sentidos son el objetivo principal de Satanás para destruir la iglesia y la humanidad. Ahora todos hermanos, vivimos en un tiempo donde todos dicen ser de Jesús. Donde todos dicen ser cristianos y dicen tener el Espíritu Santo. Y vienen con un evangelio modificado, acomodado al deseo humano. Por eso Pablo en Tesalonicenses tiene que hablar por el Espíritu y decir, Os rogamos hermano que no dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbeis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie se engañe en ninguna manera. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios. Estamos viviendo en ese tiempo. Hoy las corrientes ecuménicas y doctrinas filosóficas han tomado fuerza en el mundo. Engañando a cientos de personas con el relativismo moral. ¿Lo ha escuchado? En las escuelas ya lo están implementando. No existe la verdad absoluta. Todo depende de la verdad que hay en ti. La ideología de género. Aprobando cosas los hombres que son inmorales para Dios. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. El enemigo usa la música, la televisión, el cine. Yo y mi esposa en ocasiones en casa nos gusta ver alguna película. Claro que si es normal, no estoy pidiéndole que vaya y bote el televisor. Pero si sus sentidos se están extraviando, pues es mejor entrar al cielo sin un ojo que con los dos al infierno. Y yo a veces estoy viendo en Netflix un documental. Me gusta ver documentales de las guerras y todo esto. Pero estoy viendo una película que aparentemente se ve inofensiva. Una señora, un señor, una película sobre la familia, que se yo. Y la ha comenzado a ver. Y hemos detectado en el trasfondo de la película. Hombres con hombres agarrados de las manos. Metiendo el enemigo astutamente a tu sentido visual. Que esto va a ser normal en unos años. Porque el enemigo astutamente está usando esta generación, estos medios. Para que vuestros sentidos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. El enemigo astutamente ha cambiado ahora el lenguaje de las palabras y del pecado. Escúcheme esto. Para lograr extraviar los sentidos de las personas. Hoy no se dice fornicación. Hoy se dice unión libre. Hoy no se dice aborto, sino interrupción de la salud reproductiva. Hoy no se dice endemoniado, sino tiene problemas esquizofrénicos. Hoy no se dice suicidio, tiene ataques de estrés. Hoy no se dice prostituta, trabajadora sexual. Para que vuestros sentidos y los de vuestros hijos sean extraviados de la fidelidad a Cristo. Hoy no se dice pornografía, se dice arte al cuerpo. Hoy no se dice idolatría, sino consagración. Hágame el favor. Hoy no se dice brujería ni hechicería. ¿Sabe cómo le dice el hermano Domínguez? Astrología. El enemigo astutamente está alterando las palabras y el lenguaje del pecado. Pero el pecado sigue siendo pecado. Porque lo que Dios llama inmundo, nadie lo puede llamar bueno. Jóvenes, escúchenme por favor. Quiero que tengan cuidado. Porque el enemigo va a querer engañar su sentido, jóvenes. Tratando de que ustedes se adapten al sistema de este mundo. Lo que el mundo llama natural, para nosotros es antinatural. Cuártense para Cristo. El enemigo trató de hacer esto con los tres jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Y sabe cuál fue la estrategia astutamente del enemigo? Cambiarles el nombre a los tres jóvenes que se llamaban Ananías, Misael y Azarías. Y les pusieron nombres de dioses babilónicos. Y levantó un monumento para que todo el mundo se postrase delante de esa ideología. Pero ellos decidieron no inclinarse ante la estatua. Aún amenazados de ser muertos al horno de fuego. Ellos decidieron no contaminarse con la comida del Rey. No te vayas a contaminar. No te vayas a doblegar ante los monumentos ideológicos que está levantando el mundo y el diablo. Ellos dijeron he aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano oh Rey nos librará. Y si no, y si no lo hace Rey Nabucodonosor. Mire si no lo hace no nos vamos a doblegar. No nos vamos a inclinar ante esa estatua. Porque servimos a un Dios vivo. ¿Sabe que significa el nombre de ellos? El nombre judío original de ellos. Ananías significa Jehová es piadoso. Misael significa quien como mi Dios. Y Azarías significa Jehová me puede ayudar. Babilonia le quiso cambiar la identidad. Para que sus sentidos se adaptaran a los dioses babilónicos. Guártense para Dios. Porque esta generación Dios les ha concedido que ustedes nazcan. Porque los va a usar.